Es una plataforma muy importante en México para los amantes del buceo, pero también para todos los amantes del MASH. A todos aquellos que les gusta el cuidado del medio ambiente, nuestros océanos, de nuestra vida marina, esta es la plataforma en donde hay que estar. El Escuda Fest reúne a buzos profesionales, pero también a gente experta en temas de cuidado ambiental, sobre todo de nuestros arrecifes, de nuestros acuíferos. Esa es la importancia y la razón de ser de este festival. A pesar de los años, nos hemos dado cuenta que este festival es para mamás, papás, hijos, es por esto que hemos agregado más actividades, como por ejemplo vamos a inaugurar una tortuga, una tortuga de dos metros, donde se va a quedar permanentemente en la playa para poner el pet, y dentro de este marco de la inauguración de la tortuga pet, que le llamamos, van a estar los niños de Cozumel, aproximadamente 90 niños, que han estado recibiendo talleres de educación ambiental, pero sobre todo muy enfocado a la racifía. El Ewell, que él es el buzo que rescató a los niños en Tailandia cuando la cueva se inundó, viene también Carlos Simón de España, que él es un experto en tiburones. ¡Gracias!